Entonces el tener una maestría te da un campo de oportunidad muchísimo mayor para obtener más cosas. Ganan más los hombres con menos estudios que las mujeres que estamos preparadas. A lo mucho de tres años después de la universidad, de inmediato que tomen la maestría. Me llevé muchas, muchas, muchas buenas experiencias de compañeros. De compañeros y maestros que actualmente trabajan en la misma zona en la que estoy yo desenvolviéndome, que es los corporativos de Santa Fe. Entonces veo constantemente a profesores que nos estuvieron dando clase. Entonces son ahora colegas con los que comparto experiencias y de repente me voy a comer con ellos y demás. Entonces me deja todo eso, me deja conocimiento tanto, conocimiento teórico, práctico, contactos. Haces muchos contactos importantes para la empresa y para seguirte desenvolviendo.